muy buenos chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos grabando este primer capítulo más bien segundo capítulo del snow runner vale donde pues bueno vamos a continuar la serie os explico un poco porque igual estamos un poquito fuera de contexto porque la vez pasada esta serie no la voy a hacer constantemente desde el punto donde me quedé sino voy a ir avanzando donde donde realmente estamos el inicio del juego fue realmente aquí para que salimos de este punto fuimos a la estación nos enseñaron cómo usar los camiones sacamos algunos camiones etcétera al final terminamos haciendo algunas misiones sacamos un camión de este lado vale que estaba aquí este cómo se llama enterrado por así decirlo en lodo lo sacamos y lo entregamos en la granja nos pagaron poquito hicimos algunas otras misiones aquí por ejemplo encontramos una mejora que vamos a buscar y aparte de ello pues básicamente subimos esta montaña que es donde estamos ahorita con la camioneta vale y lo que vamos a hacer ahorita es una ruta donde vamos a ir por aquí vale aquí hay un camión enterrado este hay que ir a sacarlo vale no sé de quién será pero hay que sacarlo es una misión y posteriormente pero en este caso vamos a ir con la camioneta primero a este punto de observatorio que es un punto muy alto vale y de ahí vamos a ir a este otro vale vamos a intentar llegar hasta el otro punto vale para desbloquear lo que es esta parte del mapa y posteriormente pues iremos avanzando poquito a poco como podamos así que deseenme suerte y que no nos vayamos a quedar atascados por ahí de todos modos esto es una hora que vamos a grabar nada más así que voy comentando algunas cositas no se los olvide preguntar si tienen dudas sobre algún volante cómo conseguirlo etcétera etcétera no hay ningún problema de hecho pueden hablar en la grabación los que están en el streaming ahorita no pasa nada la idea es interactuar con ustedes también un poco así que nada vámonos entonces vamos a poner aquí vamos a quitar el freno de mano vamos a poner por acá esta parte vamos a ir por la montaña déjenme marcar nada más los puntos del mapa porque igual ya no perdido un poco vale no voy a hacer que nos atasquemos vamos a poner algunos puntillos por ahí y vamos a pasar una zona bastante complicada así que hay que tener un poquito de cuidado vale y aquí hay que tener cuidadito con esta parte que es el lodo y de aquí pues bueno ya iremos al camino donde donde esté mejor yo creo que esté mejor así que nada vamos a quitar por aquí estoy vámonos ahora sí venga pero no te vayas al fondo del caño coño estamos empezando ya te estás quieres ir al lodo que de qué onda pues esta subida es bastante complicada al parecer va a ser bastante complicada por lo que veo vale no estoy seguro hacia dónde subirá sube por aquí espérame un segundo ya vi cómo está el asunto vale es hacia acá no no poder adiós bueno la palanca está que no quiere le chupa un huevo y hace lo que quiere vale vamos a tratar de subir por aquí a ver si logramos subir ahí hacia el otro lado despacito venga vamos vale ok vamos a intentar hacer una maniobra porque al parecer no quiere mi compa en la cual vamos a prácticamente vamos a buscar la manera de cómo unir esto de aquí algún punto que nos pueda jalar vale entonces el punto más cercano sería este de aquí pero es muy malo una referencia muy mala entonces vamos a tratar de tirar de aquí hay el cabestrante a ver si nos ayuda un poquito vale ese punto es muy malo porque nos va a botar entonces aumentemos ahí vamos a meter no reversa no coños que reversa no coño joder empezamos mal la serie lo cual no me gusta vale no pasa nada ahorita nos recuperamos esto es un poquito nada más de cuestión de agarrarle la onda y que la camioneta suba vale ahí sube la camioneta ya la subimos vale que se vaya acomodando un poquito vamos a tirarle el el cabestrante que nos jale ahí está la que agarra impulso desde abajo así tendrá potencia para subir eh si y no vale bienvenido al árbol aguanta 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 ahí está vale no 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 haga reversa venga según que decías que eras toretto vale ahí vamos se está quebrando vamos venga lo que pasa es que es un poquito empinada la zona vale entonces como es empinada es un poquito complicado que esta camioneta que no trae mucha potencia todavía vale la escale pero no pasa nada vale es cuestión de de donde ponerse donde plantarse y y podemos llegar hasta arriba vale aquí nada más hay que dejarla ahí tantito vamos a echarle un tantito reversa para empujar esa piedra ahí está no 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 ok ahí está vámonos lo malo va a ser aquí vale que aquí no tenemos donde agarrarnos y si no sube aquí pues no hay más para donde ir vale ahí está ahí vamos cuando no pueda subir hay que deshacerse del sobrepeso ni modo black te toco si verdad ahora vamos moviendo un poco la cámara para que nos deje ver ahí está ya subimos ahí vamos tranquilamente acomodamos el volantillo porque se nos va un poquito lejos vale a partir de aquí es pura bajada vale uy pendejo mi papá fadet me enseñó a conducir a la que hay que tener cuidado esta es la parte que yo les decía que hay que tener cuidado porque si se nos va la camioneta se nos va la mierda y no la recuperamos vale y a mí me enseñó 8 octobal chotobal oye por cierto el chotobal no ha contestado los mensajes 15 que la madre le habrá pasado espero esté bien no le haya pasado nada pero invocarlo chotobal yo te invoco chotobal chicos todos en el chat chotobal para que aparezca o para que aparezca cristobal chotobal en el chat chotobal en el chat venga ya subimos el último encuentro del maestro no aguanto luques chotobal te invocamos chotobal te invoca venga ahí vamos bajando ya pasamos la montañita ahí nada más es dejar ir la camioneta que se vaya despacito sin problemas sin problemas venga ok sin problemas y sin problemas perfecto llegamos a una zona un poquito pantanosa hay que tener cuidado aquí con los arroyos y pendeja de media porque puede que haya lodo y eso nos va a complicar el asunto por ejemplo ahí se atoró no pasa nada tenemos el agarre seguramente una piedra vale no porque todavía no tengo la palanca de los cambios no me la han dado todavía entonces vamos por acá allá adelante debe estar el camión y vamos a entrar en modo rápido chotobal venir chotobal venir gta 6 ya ha salido ven y manifiestate vale aquí hay que tener cuidado vale porque esta es una zona de agua y no hay como pasar vale entonces no hay como pasar y es que vamos a tener un problema porque no podemos cruzar esto y si no podemos cruzarlo pues F para nosotros vamos a ver si encontramos algo con que agarrarnos del otro lado vale no tenemos nada con que agarrarnos entonces aquí hay un problema muy gordo porque como no tenemos con que chingada madre agarrarnos como vamos a llegar al otro lado vale venga entonces aquí vamos a tirar para atrás con el cabestrante a esa rama que está ahí para sacarnos vamos a poner reversilla para sacarnos más rápido al otro lado venga las llantas giramos bien reversa ok ahí está ok bueno pues dice black porque no compras el terrenator ya con eso pasas por cualquier lugar exil porque todavía me faltan algunas cosas vale entonces a ver ok el problema aquí es que estamos metidos hasta el cuello de lodo hay que buscar la manera de cómo llegar vale al otro lado el problema es que hay una ciénaga aquí y no logramos pasar definitivamente no podemos pasar ahí vamos a parar aquí el coche si pasas de reversa no 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 se puede vale entonces quiero a ver si me da la opción nada para ningún lado quería yo hacerlo de aquel lado probablemente de aquel lado pudiera agarrándome los árboles uff pero lo veo complicado vamos a intentarlo de estos mojos venga va para atrás si no vendríamos ya con el camión el camión el camión seguramente nos va a hacer el favor y vamos a ir viendo vamos para atrás vamos reversa vamos el cabestrante a que nos saque ahí vamos para atrás vamos a buscar otro punto de amarre porque ese punto de amarre está mal ya no nos ayuda a sacar vale un punto de amarre trasero ahí está entonces dicho lo anterior vamos a intentar bordear como vamos a bordear bueno de la siguiente manera vamos a agarrar aquí Padider dice según cuando hay un charco grande de agua hay que ir lento sí pero el problema está Dios santo ah Dios mío yo ya tengo ese problema con el mago no me deja usar el puto cabestrante bien Fadider dice hay que comprarse otro ratón Black Knight no, no es que ahora he configurado ahí está ya ya lo pude ve que tengo otro por favor no puede ser puede ser que no tengo ningún punto de agarre no, pues nada más para atrás la tuya Fadider vale entonces la pantalla hermana Fadider dice ahora yo que no mames en serio que todas tus desgracias y cagadas me echarás la culpa aquí nunca hay paz dios mío santo ya se me quedó la camioneta más metida en el lodo que la chingadera así no va a ver que venía a sacarla Fadider Dios mío santo ahí tienes a Tobalo a Lucas cagaste en ellos déjame descansar a mi XD no wey no quiero vale dios mío santo dios mío santo definitivamente nos quedamos aquí vale bueno pues no hay opción de salir hay que detener el camión y ir por uno que sí nos pueda sacar de ese problema a ver dónde tenemos el camión no te puedes bajar y empujar no no se puede Fadider ojalá fuera así vale vamos a ir a la remol que tenemos según nosotros deberíamos tener en el taller vale vale acá está nuestro camión vamos a sacarlo vale no pues sí que realista el juego XD a ver que no todos lo pueden hacer perfecto cabrón algo de juego tiene que tener vale vale bueno por aquí según yo había una mejora hay que buscarla a ver qué cosa es esa mejora Fadider dice imagínate se te atoran todos los vehículos y saliste ahora sí definitivamente ya me pasó no te preocupes hay un botón para recuperarlos pero no lo quiero usar en teoría ese botón se usa extremadamente ya cuando hey bugazo cuando ya no se puede mal bienvenido al árbol de beer porisilla tv dice buenas buenas noches señor boli cómo va usted hoy también habrá música sí después de una hora de grabación boli vamos a dejar grabar algo para el canal y posteriormente ya pongo hora de música venga por cierto puedes buscar Fadider hay un directo anterior bueno no sé si lo podrás checar para que alguien o boris o boris si lo quieres borrar porfa te recuerdo el a la mierda esperate 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 que si no nos vamos vale dice uy no lo borraste no lo borrado te dije que no lo borrar se me olvidaba uy que me vuelvo aquí cabrón vale elevada vale usa suspensión elevada de carreteras viejas y terrenos difíciles vale bueno Fadider vieron algo dice por y cinco años después espérate que me voy al espérate que me voy al hueco y dejo volcado el camión y valemos madre cuidado 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 venga ya está vale voy a ir a buscar en este otro lado las cosas no salieron como queríamos entonces vamos a ir a ver si podemos sacar otra cosa por acá vale ya tenemos la versión elevada de los camiones o coches con lo cual es bastante mejor vale para no quedarse atorado cuidado pero es que ese es un puentecito no es la gran cosa es de madera pero es firme y así como ese hay varios bienvenido al árbol hola ángel bienvenido dice que miro como estas como te va bien gracias a dios todo tranquilo ahí dándole un ratillo al snow runner grabando la primera hora recuerden que después de la primera hora que grabemos ya metemos música vale cuidado cristobal gamert dice hola ah lo invocamos chicos llegó chotobal bienvenido señor chotobal por cierto fue el que nos dijo que te invocáramos nada de broma yo le dije tranquilo no te vayas a enojar ah ya ese fue ya putealo bienvenido al árbol de bir yo lo dije en broma y ahora él salió con su mamada putealo todo un buen conductor cristobal gamert dice tu cola quiero ver si puedo vale quiero ver si puedo que no creo vale pasar los objetos del camión de esa de esa remolque al camión vale que no creo que se pueda pero vamos a intentarlo a ver aquí está la opción eliminar rescatar quitar carga quitar carga la que agarra el atajo pasa por todos el bosque no tiene no tiene las funciones bueno ni pedo vamos a tener que arrastrarlo lo cual no me hace gracia ángel porque no sé si voy a poder levantarlo si puedes pero con grue no o sea la carga la puedo llevar el problema es que si es muy pesada el camión se me va a atorar vale el camión ahorita los camiones que tengo ahorita son camiones muy mierda o sea prácticamente no pueden cargar nada vale se van a atorar en diferentes situaciones entonces esperemos que este camión que es el más débil de todo aguante vale si no aguanta pues dejaremos la carga aquí e iremos a buscar a la camioneta vamos a ponernos acá yo no creo que sea muy difícil de aquí a allá es un terreno planito así que no creo que sea muy difícil tienes que tener una grúa atrás para montarla ah vale gracias muy amable no había pensado en eso suscríbanse para que Black se pueda comprar una camioneta de verdad ok no XD para que quiera una camioneta de verdad ok no XD te ayudo gracias hay que comprar el marqué venga sígueme para más consejos de subir los talentos del amor vale si lo puedo llevar creo si lo jalo si lo jalo ahí a duras penas pero ahí va jalando vale lo importante y si se puede pero tengo que habilitarlo al multijugador pero a este nivel muy difícilmente voy a poder jugar con alguien vale dice ángel quiere unirse XD ángel dice algunos camiones si se le puede si ya lo he jugado tranquilo ángel que si lo he jugado nada más que no me acuerdo hay cosas que no me acuerdo ángel dice si se puede sí sí ya sé que se puede lo te digo si lo he jugado el juego lo jugué hace tiempo ya lo jugué hace tiempo y llegué hasta Alaska pasando por todo lo que es este Michigan vale he pasado por todo lo que es Michigan completando todo sacando el 100% ángel pero era una versión piratilla vale de hecho el trailer ese que estaba el camión que estaba en gráficos de pixeles ese camión que está allá esa camioneta que está allá también la logré sacar pero la saqué a pura suerte la primera vez vale no sé cómo la saqué esa vez solo sé que la logré sacar cuando jugué mis primeras partidas cuando salió el juego prácticamente pero bajé una versión pirata llamémosla así esta no es una versión pirata esta es una versión de Steam que me regaló el amigo Boris vale que está ahí en el chat hace un momento pasó me la regaló entonces la estoy pues por darle agradecimiento pues la estoy jugando vale que también tenía ganas de jugarla claro claro está vale va a costar algo llevarla pero si la podemos llevar en su guarda dice black cristobal gamert dice al mes saqué alcetas alcetas alcetos si está bien una copia si no la tenías está bien pruébalo es divertido o sea es un Tignari básicamente pero de 4 estrellas vale aquí vamos a tener que usar un poquito de estrategia porque la carga efectivamente como pensaba como son de losas es muy pesada dice solo lo saque por los deseos azules este güey no reversa no coño lo que no me gusta es que tengo que ver como configurarle que solamente con meterle el pedal ya me tira la reversa y eso me caga me pone de mala porque hay zonas donde no quiero tirar la reversa y la mierda esa me tira la reversa pues ahí pierde el sentido de la palanca y es lo que no me gusta aquí vamos a tirar hacia otro lado allá adelante a ver este de acá que está más firme ahí va repito está tirando un poquito complicado porque bueno tantito se lo da y el peso del camión más el peso de la carga entonces es complicado además de que es un como se llama es una carga pesada el camión es un camión ligero es complicado pero ya cuando hagamos dos o tres cositas un cierto dinero venderemos este camión junto con los que ya vendimos y compraremos uno mejorcito vale un camión pesado ya con ese no deberíamos tener problemas y de ahí vamos a ir comprando más y más y más y más hasta que realmente mejoremos todos los camiones dice a viste si se podía habilitar eso que te había dicho no no Chris no lo he revisado ni Boris ha tenido tiempo ni yo eso tiene que ser un fin de semana lo más seguro que Boris esté tranquilo yo esté tranquilo me dediqué específicamente a buscar eso pero por ahorita la solución que vamos a hacer es que grabo una hora falta media hora una hora media hora 35 minutos más y este y nada más grabo eso tampoco es que quiero poner todo el contenido de SnowRunner vale porque es aburrido les va a aburrir vale prefiero que vean un capítulo así ya y se acabó vale cual manubrio me olvidó seguramente se me olvidó vale aquí ya es carretera en teoría y ahorita se está poniendo peleagudo aquí porque como se llama acaba de llover vale entonces está lloviendo y el camión ya no no quiere jalar entonces aquí vamos a ver si logramos llegar al palo de aquel lado vale ahí cabe bastante entonces lo que vamos a hacer ahorita es desacoplamos el remolque y hacemos la de tirante vale dice lo de que se moviera solo según el terreno o lo que pase con el vehículo ah si lo hace Chris lo que pasa es que lo tengo muy desactivado vale ya vi que si lo hace si lo hace pero lo hace muy poquito lo tengo muy desactivado ahorita lo revisamos creo que ya sé donde está ese ajuste vale entonces aquí lo que vamos a hacer es esto vale para que no se atasque ahí lo vamos empujando hacemos de arrastre nosotros y va tirando el carro hacia adelante vale ahí ya no quiere pasar por alguna razón supongo que porque estamos tirando hacia el lado que no es y porque se atoró seguramente en el árbol vale entonces vamos a quitar eso de ahí vamos a hablarnos un poco más para adelante saliendo un poquito de la mierda llegando a la autopista para que haga un poquito más de tracción tiramos esto de aquí para allá y otra vez ahí ya lo sacamos vamos a cambiar la cámara que se venga para acá quitamos el arrastre ahora sí acoplamos el remolque vale otra vez demasiado alejado dice vale ya alejado de qué sale del puto lado ahí está no ya está más humilde ya empezó a llover si se cae la transmisión ya saben lo que toca vale dios acopla poder vámonos cambiamos la vista total ya aquí estamos cerquita esto nos va a ayudar a desbloquear parte de la carretera lo cual nos va a dar acceso a una zona más alejada y de transporte menos peligroso vale menos peligroso en sentido que ahí va menos barro los camiones estos que son más sencillitos pueden pasar más rápido no hay problema de transporte la carretera siempre va a ser más fácil vale entonces siempre recomiendo en el caso de este juego limpiar las zonas más fáciles vale si bien van a costar a un principio bastante en terminarlas y en liberarlas porque va a ver como esto torres caída y la chingadera y lo que sea pues siempre terminan siendo mejor opción para pasar vale por ejemplo aquí vamos a poner esto se desbloquea eso nos pagan un sencillo que tampoco es que sea mucho vale vamos a dejar el carro por aquí este lo vamos a dejar por aquí vale porque todavía nos va a servir el material que trae arriba nos va a servir para algo más no sé qué pero nos va a ser al igual por lo general estos carros cuando están así en el mapa la tuya cabrón la de fared la de cristóbal la de boris la de todo el chat es broma chicos se me va la pinza vale carajo vale quitamos el remolque porque no nos estés jodiendo y este mapa nos va a dar acceso a toda esta ruta costera vale lo cual está bastante bien porque probablemente por aquí hay algo tirado y podemos ir para acá vale aparte de ti en el juego no hay carros conduciendo no 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 hay aparte de mí nada vale mira por ejemplo este nos da acceso a esta zona de aquí que podríamos sacar el carro más fácil por aquí pero ya veremos entonces vamos a regresar ahorita a ver si podemos poner la mejora del ese y comprar otra cosa vale entrega de comida express esto nos daría dinero pero esto es para llevar consumibles de aquí hasta allá entonces no vamos a llegar ni en pedo así que no vamos a hacer todavía entonces vamos a regresar vamos a repostar dejemos eso ahí que está muy pesado no lo podemos cargar vamos a ir a sacar nuestra camioneta cuidado que nos vamos a que hay un barranco vamos a ir a buscarla la camioneta que quedó de aquel lado pero primero vamos a ponerle como se llama vamos a ponerle un poquito de de mejoras al camión vamos a ver si ya nos liberaron algo y vamos avanzando esos lagazos son los que no me gustan pero son las de carga del juego vale son pasamos por ciertas zonas y en lo que cargan todos los gráficos porque el mapa pues bueno no tiene entre comillas pantallas de carga salvo cuando pasas de un mapa a otro mapa general tenemos 144 de gasolina vamos a poner la pantalla para conducir un ratito como las luces y si no como pueden ver el camioncito a duras penas el motor que tiene puede pasar por el lodo vale así está hecho el juego de esta manera al principio para que les cueste trabajo y se vayan adaptando a las zonas que son más peligrosas vale o sea que lo que tenemos que hacer es explorando porque luego al abrir las nuevas zonas podemos encontrar como se llama este piezas y esas piezas son gratis se las ponemos a los camiones carros etcétera y vamos mejorando y conforme vamos haciendo misiones nos van dando dinero podemos acceder a más camiones etcétera vale ahorita tengo el problema de que tengo atorada la camioneta allá en otro lado entonces es complicado sacarla como no puedo sacarla de manera natural tengo que llevar un camión para ver si no quedamos atascados por ahí también y para sacarlo vale a ver si no terminamos con el camión también atascado ahí porque esa zona de por ese lado también es complicada pasar igual y no sirve y sacamos un camión que también está repostando por ahí vale vamos a recoger un poquito de gasolina aquí adelante hola lópez bienvenido este trailer también lo puedo llevar este este es gratis lo puedo vender y sacar otro pero no lo voy a hacer porque ese trailer este ahorita me conviene en la posición en la que está vale porque al final de cuentas esto me permite repostar vale pero me tantito repostar es lo que reportar que me recarga mi gasolina entonces me recarga mi salina puedo hacer una parada y sin necesidad ir a la gasolinera de la ciudad más adelante voy a conseguir un camión que arrastre dos de esos o sea uno de esos y aparte el camión sea de gasolina con lo cual lo voy a poner en un punto estratégico y ahí me ahí lo ahí se va a quedar vale en cada mapa ese camión con lo cual no va a necesitar este cómo se llama no voy a necesitar estar yendo a las gasolineras sino directamente el camión ya me va a dar la gasolina al taller realmente nada más tenemos que ir cuando encontramos alguna mejora para algún cambio en específico de los que tenemos y si no pues tenemos que seguir como está ahorita lo que me interesa es ver dónde carajo conseguimos un motor nos falta un motor vale con el cual podamos mejorar al menos el camión ya teniendo un motor un poquito más alto en el camión pues vamos a poder pasar por donde queramos y ya de ahí filo fino para adelante de hecho está el del dlc pero no quiero comprarlo porque el del dlc pues es un poquito hacer trampa esta vez no quiero hacerlo quiero jugar con los que sean free nada más ya más adelante o ya que haya pasado los niveles que pase entonces si ya me lo compro porque ya me he hecho un huevo vale pero por ahora quiero hacerlo en modo free bueno aquí vamos a entrar a esto vamos a buscar la pieza de personalización motores no tenemos todavía hay en michigan escondidos pero hay que encontrarlo eso que dice explorar michigan norteamérica para encontrarlo quiere decir que aquí en esta zona probablemente hay uno vale pero hay que explorarla y michigan abarcar cuatro zonas así que probablemente sea una zona más adelante entonces esto vamos a quitarlo aquí caja de cambios todavía no tenemos esto es para ganar más potencia pero pues no hay todavía vale suspensión la elevada no nos dieron para este camión todavía no sé por qué supongo que la que la que nos dieron es de otro camión es de suponer vale llantas todavía no nos han dado por nivel cabestrante no nos han dado ninguno lo que diferencial ruedas como comprarla tubo escape para no hundirnos tenemos 41.000 tracción total tracción trasera no añadidos puedo ponerle una grúa no aquí es para traer el carro esta es la grúa vale esta es la grúa de carga la cual me puede servir pero el problema de esto es que pesa mucho más el carro vale potencia peso es mucho más pesado es complicado que tú puedas sacar un coche se puede sacarlo pero es complicado vale entonces ahorita lo que vamos a hacer probablemente es y tengo que comprarla de todos modos dónde está la normal que tenía ahorita traigo esto vale esta no tiene peso voy a llevármelo así ya que no pude mejorarle nada vamos a intentar sacar la camioneta vale lo que pasa es que la camioneta era una posición la dejé en una posición mala vale vamos a ver si logramos sacarla no sé si llevarme un remolque sería una buena opción para hacer de doble de doble no bueno voy a remolque así más me voy a ir no 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 eso de meterle remolque cuidado vámonos 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 ahí está ahí está vale esta zona es un poquito más montañosa pero sí que tiene una zona de lodasal bastante fuerte vale hacia allá dice que está la gasolina hay otra gasolina me parece por allá y aquí a ver si me acuerdo bien dónde está si es por acá vale vamos a subir aquí no hay tanto problema es montaña aquí nada más es potencia lo que necesita no tanto resbalar la potencia si tiene un poquito para subir la bronca viene aquí en la siguiente parte que es una bajada con mucho lodo vale y esa bajada con mucho lodo pues ya os digo que es mucho problema a ver si lo vamos a pasar y no quedamos aquí van la ventaja aquí es que hay postes vale y los postes ayudan un poquito no ayudan lo suficiente pero ahí por lo menos iremos pasando poco a poco vale esa es la ventaja de este pequeño pedazo ahí vamos poquito a poco vale tratando de evitar la zona más profunda que es al lado izquierdo para subir vale ahí agarró terreno lo cual viene bastante bien y ya pasamos vale aquí aquí se nos va a atorar lógicamente ahí hay un árbol este árbol nos va a ayudar bastante tanto de ida como de venida vale listo valga merda el agua se ve súper bien si el agua y aquí es una zona bajita hay una zona más adelante mucho mucho más adelante en el tercer mapa que es totalmente un pantano vale es un pantano con una ciénaga por así decirlo damos segundo a tirar allá ahí salimos esta razón no realmente no es complicada porque tiene esos puntos de agarre vale pero sin te metieras así directamente con el camión te quedas ahí vale no hay para dónde ir aquí vamos a ver esta parte de aquí el mapa vale porque tengo los puntos marcados aquí y obviamente esos puntos no son correctos vale voy a quitarlo como los eliminaba déjame ver cómo eliminaba estos puntos ahí está vale lo vamos a marcar algunos puntillos porque la camioneta está aquí vale lo vamos a lograr hay tratar de sacar carla está del otro lado lo cual es un pedo pero voy a tratar de rodear la región vale ojalá y no me agarre de noche que amanezca temprano aunque se escuche raro la frase para poder sacar la camioneta vale si logramos sacar la camioneta en teoría podríamos pasar más adelante y explorar lo que tenemos que explorar vale pensé que no iba a estar tan grave ahí donde metí la camioneta pero sí que es bastante grave esa zona vale aquí ya no hay problema ya es un poquito de carretera con lodo entonces aquí podemos subir tranquilamente no necesitamos no deberíamos necesitar el cabestrante de todos modos nos vamos pegados a los postes lo más que podamos ya las piedras para que haga agarre por cualquier cosa el camión van ciertamente a las piedras no se puede agarrar pero a los postes y las piedras hacen de cómo se llama de agarre para la llanta ahí está brincando la piedra lo cual viene bien porque eso pues obviamente es terreno plano cuidado que se nos voltea vale vamos a meter una reversa por ahí porque esa parte de ahí está complicada pero no te vayas para atrás muchachos venga de nuevo ahí subimos tranquilamente Blancazco bienvenido al árbol de Vierte hola Blancazco esta zona no es carretera es montañoso así que todo el terreno va a ser de como se llama de tierra pero hay zonas de tierra que pues bueno como un montañoso pues no tiene problemas de agarre vale y no resbala como tal el camión hay por ejemplo se nota que el camión esta tiene un agarre mejor vale pero hay partes donde pues bueno es mucho lodo y ahí perdemos un poquito de velocidad con el camión vuelvo y repito por la situación de que el camión pues bueno no 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 está completamente tuneado mira ya hay una ciénaga entonces ahí hay cuidado vale la camioneta está del otro lado lógicamente pero sinceramente no creo que vaya si la camioneta no pasó no creo que el camión vaya a pasar aquí así que sinceramente no voy a optar por esa ruta es muy complicado que llegue a pasar por ahí entonces vamos a tirar algunos arbolitos por aquí espero y no la reguemos vale mira ya se acaba de atorar el camión ahí ven por eso les digo que es complicado vale la ventaja que aquí tengo al árbol el árbol me la pela me tira el árbol la sella y le doy la vuelta vale ahí está ya me saca de la piedra porque es una piedra lo que tengo ahí no es el camión está atorado en sí es una piedra que está ahí y me está estorbando vale estoy sobre una piedra dios mío vamos para allá hacia atrás ahí nos sacó de la piedra ven es una piedra ven es lo que les decía el problema aquí es que las piedras luego también son eh cosas que te atorban en alguna situación es porque ahí va la ahí está a ver bueno no vas a querer pasar por ahí ok perfecto venga dios mío santo ahhh vale venga venga en serio que llamatoria y no me jodas si, ya se atoró el camión ahí, me lleva la chinga, es lo que les digo vale, o sea hay cosas que el camión a veces ay Dios mío santo vale lo genial del juego es que como tienes el agarre el agarre ese, puedes ir rodeando la zona si mientras te, entre más rodeado de árboles estés, en teoría es menos problema de que te quedes atacado y si te quedas atacado, usas el cabestrante vale ven, ahí me quedé atascado otra vez lo cual no es bueno vale, pero para eso está el cabestrante vale el problema es que el cabestrante no es un poquito inteligente y te puedes quedar por ahí a veces hay que controlarlo vale 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 ok la bestrante hijo de puta deja de tocarme las pelotas cabrón bueno pues al final creo que vamos a tener que tirar hacia atrás porque no veo no veo claro esta situación bueno, ahí está vale 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 aquí hay un puto poste aquí hay un puto poste aquí hay un puto poste me voy al lado aquí hay un puto poste ah es No, no, no Uff, quedé en una posición un poquito comprometedora A ver, espero que no se dé vuelta Me dé chance de regresarlo Ahí va, ahí va, ahí va Solito, vale, eso Ahí me dio el tirón, vale, venga Uff, casi se me vuelca, cabrón Vale Va Ah, por eso no salgo, cabrón Ya Porque tengo la otra velocidad, hijo de puta No me había fijado Suelta Vale Y el pedo es que no sé dónde me estoy metiendo Ah, bueno, ya salí del otro lado Vale, Chris Vale, ya llegamos a donde estaba el camión Vale Aquí debería estar la camioneta Más adelantito Ahí ya está la camioneta, vale Vale Nos aventamos, chicos Nos aventamos como Terminator al agua Vamos a hacerlo Y si no, pues ya nos quedamos ahí, vale Para terminar la serie hoy Venga Hay que tener huevos, diga la fared Venga Ah, pero primero vamos a sacar la camioneta, vale Porque si no la sacamos, vale madre Déjame sacar la camioneta Primero Eh, que volteo la camioneta, cabrón Y si no, pues ya no, pues ya está Vale, vamos a aprovechar que está La chingadera está aquí Que nos saque de aquí Camioneta de mierda, sal de ahí, cabrona Te vengo a rescatar y te me quedas atorada Que cabrona Ahora vamos a intentar sacar la camioneta por el otro lado O malo, nos estamos quedando sin gasolina, ¿vale? ¿A dónde salía esta zona? Vale, hay una de piedras ahí Ah, por aquí Por donde vino el camión, por ahí la vamos a sacar la camioneta Vale No, no, no No, 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 no No te vayas a voltear, hija de puta ¿Qué eres capaz y te me volteas ahí, cabrona? Que te estoy tosiendo, decía mi abuelito Ah, ya sabía yo que se iba a quedar pegada Bueno, es que tenemos La zona aquí, esta de aquí No, eso Vale Vámonos Ahora lo que vamos a hacer es No, al revés Vamos a usar a la camioneta Como punto de anclaje, ¿vale? Déjeme ver y visualizar Dónde tengo el punto de agarre Porque si no tengo punto de agarre Pues no puedo traer al camión Vale, aquí tenemos este de acá No hay problema Podemos echarnos todavía un poquito para atrás Vale Aguanta, déjame ver el punto de anclaje Dios mío, santo Que no quiero mostrar el puto daño Joder Vamos a parar un momento en la camioneta Vale, vamos a transportarnos al camión Esperemos y la cagada no me salga mal Porque igual me puede salir mal Vale Vamos a echarnos un poquito de reversa Vamos para adelante Con ese ritmo, hermano Con ese ritmo tengo miedo de quedarme ahí Me voy a quedar atorado Me voy a quedar atorado Y como llovió hace rato El camión se me va a quedar atorado Voy a dar mejor la vuelta Venga Me va a quedar muy atorado Ya lo estoy viendo Que se está quedando atorado Y todavía se me va a quedar más atorado Está de la puta madre Ay, Dios Vámonos Míralo Míralo Me voy a quedar atorado Me voy a quedar atorado Y todavía se me va a quedar atorado Vale, vamos por donde viene la camioneta. Y ya también voy aprendiendo cómo usar los anclajes mejor. Moviendo la vista puedo anclar a donde yo quiero. Venga, vámonos. Sin problema. Deja. Las piedras de la muerte. Vamos a anclar la camioneta. Para llevárnosla. Y así no gastamos doble gasolina. Llevamos al mismo vehículo y nos lo llevamos a cargar. Porque estamos fuera de gasolina y sin gasolina no hacemos nada. Y ya vámonos. Ya vámonos. Y 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 ya vámonos. a necesitar. Bienvenido al árbol de viejo. Vale, al parecer. Nomás no quiere. Ahí va. Mierda, nos pegamos demasiado. Cabestrante. Ya, tíralo ya. Uno. Tíralo ya. Tíralo ya. Voy a dejar a este por aquí. Vale. Vamos a cambiar a la camioneta. Porque es su turno de pasar. Ya sabía yo que se iba a quedar. Pero esta no hay pedo porque esta es más chiquita. En teoría es más chiquita. No pasa nada. Vale. Pues bueno. Al parecer tampoco quiere pasar. Venga. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video Venga No, no está arrasando la camioneta Es que el camion se prendio solo ¿Vale? No, no está arrasando la camioneta Buena señor Se dice he vuelto Venga Ya ahorita ponemos la música Venga Pues nada Boris Este capítulo nos pasamos rescatando la camioneta Nos salió fructífero Tranqui, no pasa nada Ya lo quito ahorita yo Vale Ok Vamos a personalizar esto Motor A ver si nos dieron algo Nada Caja de cambios Nada Caja de cambios Nada Suspensión Mira ya nos dieron la elevada Que no sé de qué nos servirá la elevada Me imagino que para que no se No se Encharque Supongo Suspensión no Elevada Elevada Neumáticos Multiusos No le veo Realmente Funcionamiento O sea Esperaría yo los todoterrenos Que son los mejores ¿Vale? Esto para que no se encharque Los multiusos No sé qué tan buenos serán No sé si valdrá la pena Comprarlo Elevada Es para que no te ensucies Mucho E-Pro También hace el carro Más inestable Sí claro Yo no quiero comprar Ninguna mejora Bueno Igual La ventaja Que es que puedes comprar La mejora Y no te la Si no te gusta La vendes ¿Vale? Y te devuelven el dinero En este modo Es la ventaja Mira Cabestrante Explorador autónomo Un pequeño cabestrante Explorador Con fuerza Y longitud de cuerda Normales Para evitar Quedar cubierto de fango Hasta las ventanas Tenemos el básico externo Nos dieron al autónomo Con poca fuerza Con una unidad de batería No es tan potente Como la mayor De las versiones normales Pero funciona incluso Cuando el motor Está apagado Yo he manejado caminetas Así con elevadas Cuando iba a trabajar Con mi papá A la selva A las planetas De petroleo Allá por el 2003 Cuidado Vale Aquí no es hasta Hasta nivel 15 Añadido el chasis ¿Vale? Boca Suministro ¿De qué? El camión de piezas De reparación Y rueda de repuesto Todavía no necesitamos Así que ¿Qué caso sería esta Con la gasolina? Pero es hasta nivel 5 Así que de eso Nada papá Y mejorarlo Esto ya es inútil Vale Vamos a salir Bueno chicos Por aquí voy a concluir El video Existosamente Salvamos la camioneta ¿Vale? Vamos a ponerle Por aquí alguna cosita Esto es importantísimo Esto si lo quiero Que lo vean ¿Vale? Porque no lo hice Al principio Pero sé que se puede ¿Vale? A la camioneta También se le puede poner Este Algunas cosas Silla para que transporte En este caso Vamos a ponerle Uno de gasolina Porque ese sirve bastante Parece que nada Pero son 800 litros Y sirven bastante Hay uno de servicio Este es nuevo Este no estaba En el juego originalmente Cuando yo empecé a jugar Solamente estaba este Este creo Este y este ¿Vale? O sea que agregaron El de servicios Y agregaron El de remolque De explorador todoterreno Lo cual viene bastante bien Ahí tiene gancho Vamos a tomarnos Este de gasolina Para bueno Repostar Si nos quedamos Por ahí en algún lugar Vamos a dejarlo En algún lugar estratégico Para que nos ayude Así que nada chicos Por aquí termina este capítulo Y los que se quieran Quedar en el stream Aquí vamos a seguir Los que no Pues bueno Nos estaremos viendo En otro capítulo Y lo pueden ver En el próximo Venga Un segundo Uff Venga 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 Gracias.